Uno de los grandes argumentos utilizados para criticar la inmigración fiscal de los youtubers a Andorra y también para rechazar la posibilidad de rebajar el tipo marginal máximo sobre el IRPF ha sido que las grandes fortunas, los ricos, las grandes rentas de este país proporcionan un volumen muy significativo de ingresos públicos. Poco más o menos que el estado de bienestar descansa sobre sus espaldas y, por tanto, si se marchan los ricos o si se les bajan los impuestos a los ricos para evitar que se marchen, seríamos incapaces de financiar la educación, la sanidad, las pensiones, las carreteras, la justicia, la policía o la defensa. Y, por tanto, que es imprescindible que esos egoístas que se marchan a Andorra para pagar menos se queden en España para seguir tributando dentro de nuestro país, aguantando, sosteniendo el estado de bienestar. Pues bien, creo que es pertinente analizar cuánta recaudación proporcionan realmente las rentas más altas a nuestro estado, cuánto se recauda a costa de estos contribuyentes. Porque, en el fondo, cuanto más pensamos que nuestro bienestar actual, nuestra capacidad actual para acceder a educación, a sanidad o a pensiones, depende de las transferencias de renta que recibimos de los ricos, más se consolida ideológicamente el estado de bienestar. Si el estado de bienestar, si prácticamente los bienes y servicios fundamentales que el estado de bienestar nos proporciona, los obtenemos, el conjunto de los mortales, porque hay cuatro ricos que pagan muchos impuestos, evidentemente plantear cuestiones como la privatización de la sanidad, de la educación o de las pensiones, sería un absoluto anatema. Porque si lo privatizamos y estos ricos dejan de pagar impuestos y nos tenemos que costear nosotros la sanidad, la educación o las pensiones, y actualmente nos las están pagando los ricos, pues evidentemente si esa redistribución desde los muy ricos al resto de la población cesara, pues el resto de la población no tendría capacidad para contratar su propia educación, su propia sanidad o sus propias pensiones. Vamos a analizar cuánta recaudación dentro del IRPF, que es el tributo más progresivo, y por tanto en el que aparece reflejada específicamente la contribución de las rentas altas. Esto no significa, claro, que sean los únicos impuestos que estén pagando. Sí que son los únicos impuestos que, como rentas altas que están pagando, luego pagarán IVA, en función de lo que consuman, pagarán cotizaciones sociales, pero las cotizaciones sociales están limitadas. Más allá de 45.000 euros ya no se paga más por cotizaciones sociales. También los ricos pagarán impuestos especiales y también pagarán, desde luego, patrimonio fuera de Madrid o sucesiones y donaciones. Pero la recaudación por estos últimos tributos es verdaderamente ridícula y, por tanto, despreciable. Es decir que, fijándonos en el IRPF, es donde vemos con más claridad los efectos de la progresividad fiscal, de cobrar proporcionalmente más impuestos a las rentas más altas. Ahí podemos ver cuánto dependemos directamente de estar cobrando tantos impuestos tan gravosos, a tipos marginales máximos tan elevados, a las rentas más altas. Pues bien, vamos a analizar los datos del año 2018, que son los últimos datos que tenemos desagregados. Además, son datos cercanos a la pandemia, pero previos a la pandemia, porque, evidentemente, la recaudación durante la pandemia ha caído sustancialmente y no es representativa de lo que se recauda en un año normal, pero el año 2018, o si tuviéramos datos del año 2019, sí. En esta tabla, elaborada por la Agencia Tributaria, en su sección de estadísticas, podemos observar cuánto se recauda por cada tramo de renta. En la columna más a la izquierda, tenemos los tramos de renta de los ciudadanos, divididos por rangos. Por ejemplo, entre 0€ y 1.500€ de base imponible, entre 6.000 y 12.000, entre 12.000 y 21.000, entre 21.000 y 30.000, entre 30.000 y 60.000, entre 60.000 y 150.000, entre 150.000 y 600.000, y más de 600.000. Por tanto, ahí tenemos clasificados a los contribuyentes por tramos de renta. En las dos siguientes columnas, tenemos el número de declaraciones que se han presentado dentro de esos tramos de renta. Por ejemplo, hay 11.367 contribuyentes que en el año 2018 ingresaron más de 600.000€, y eso equivale al 0,06 del total de contribuyentes. Y en la antepenúltima y penúltima columna, Importe y distribución del importe, lo que observamos es cuánto han aportado cada uno de esos colectivos, cada uno de esos rangos de renta, en ingresos públicos. Por ejemplo, en el caso de los que ingresaron más de 600.000€ en el año 2018, la recaudación que ha obtenido el Estado por IRPF de este colectivo, de los 11.367 contribuyentes que ingresaron más de 600.000€, fue de 6.500 millones de euros. Equivalente al 8% de toda, a casi el 8% de toda la recaudación por IRPF de ese ejercicio, porque la recaudación por IRPF del año 2018 fue de 81.370 millones de euros. Pues bien, a partir de esta tabla, ya podemos saber cuánto aportan los ricos. En particular, los contribuyentes que ingresaron más de 600.000€, como ya he mencionado, aportaron al fisco 6.500 millones de euros, el 8% de los ingresos totales. Si estiramos la definición de rico o de renta muy alta un poco más, es decir, a partir de 150.000€ de ingresos anuales, no de 600.000, lo que tenemos es que todos los que ingresan más de 150.000€ anuales, incluyendo, claro, los que ingresan más de 600.000, aportaron en el año 2018 14.500 millones de euros. Estamos hablando de poco más de 110.000 contribuyentes que aportaron al fisco, insisto, 14.500 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 18% de todos los ingresos del IRPF. Y si todavía estiramos más la definición de rico o de renta alta, e incluimos en esta categoría a todo aquel que ingresa más de 60.000€ anuales, tendríamos que esos 855.000 contribuyentes que en el año 2018 ingresaron más de 60.000€ anuales, incluyendo, claro está, los que ingresaron más de 150.000 y los que ingresaron más de 600.000, aportaron al fisco 32.000 millones de euros. El 40% de toda la recaudación por IRPF procede del 4% de los contribuyentes. Por tanto, estas cifras nos indican que los ricos tributan mucho, que tributan poco. Bueno, de entrada, nos indican que un porcentaje muy pequeño de los contribuyentes, el 4%, el 4,2%, arroja, proporciona al Estado, el 40% de la recaudación del IRPF. Si hubiese muchísimos más ricos en España, evidentemente se recaudaría mucho más. Pero como no hay muchos más ricos, como no hay muchos más ciudadanos con ingresos por encima de 600.000, de 150.000 o de 60.000 euros al año, la capacidad recaudatoria que tiene el Estado, aún sangrando de manera muy agresiva a estos ciudadanos, no es para echar cohetes. ¿Y por qué digo que no es para echar cohetes? Porque aunque 32.000 millones de euros, que es lo que se recauda a costa de las personas que ingresan más de 60.000 euros al año, equivalga al 40% de toda la recaudación por IRPF, en el conjunto de los ingresos estatales, apenas representan esos 32.000 millones de euros, el 6,8% del total de ingresos del Estado. El Estado español, en el año 2018, recaudó más de 470.000 millones de euros. De esos 470.000, sólo 32.000 procedieron de una definición ya muy amplia de rico, más de 60.000 euros anuales, en España. Como digo, luego estos ricos, estas rentas altas, también pagarán otros impuestos. Pagarán Seguridad Social, pagarán IVA, pagarán indirectamente, ellos u otros no tan ricos, el impuesto sobre sociedades, pero los impuestos que pagan por tener una renta alta son estos, no son otros. Por tanto, la conclusión que creo que se puede sacar es que dependemos muchísimo menos de los ingresos fiscales de los ricos de lo que el Estado nos quiere hacer creer. En realidad, el grueso de los ingresos del Estado lo soportan las clases medias e incluso las rentas bajas, no los más ricos. Los más ricos, si ya tomamos una definición algo más estricta de más ricos, aquellos ingresan más de 600.000 o más de 150.000, proporcionan un porcentaje bastante pequeño de los ingresos públicos. Recordemos, el IRPF específicamente recaudado de los que ingresan más de 150.000 euros anuales es de apenas el 3,5% de todos los ingresos del Estado. Es decir, que aproximadamente 96 de cada 100 euros recaudados no proceden del IRPF de esas rentas tan altas. Ni es cierto, por tanto, que el Estado de Bienestar se vaya a desmoronar porque el Rubius u otros youtubers se marchen a Andorra. El Estado de Bienestar descansa sobre los hombros de las clases medias, ni es cierto que las clases medias para costearse la educación, la sanidad o las pensiones dependan esencialmente del dinero que les da el Estado a costa de los más ricos. En realidad, el Estado recauda impuestos a las clases medias para decidir él y no cada ciudadano particular cómo gasta el dinero de cada ciudadano particular. En lugar de tener control propio sobre el dinero que el Estado nos quita vía impuestos para financiar servicios que podríamos en su inmensa mayoría financiar si el Estado no nos quitara ese dinero, el Estado nos arrebata los impuestos para ser él quien lo gestione, para ser él quien monte sus redes burocráticas, sus redes clientelares, eso sí, devolviéndonos esa burocracia, esas redes clientelares en forma de servicios públicos que no tienen por qué ser exactamente aquellos que demanda cada ciudadano particular, cada ciudadano individual. En definitiva, dependemos mucho menos de las transferencias estatales y de las transferencias de los más ricos de lo que nos quieren hacer creer. Nos quieren hacer creer que dependemos de ellas para que no protestemos, para que no pidamos gobernar nuestra propia vida, para que aceptemos por algún tipo de interés redistributivo propio que sean los gobernantes, que sean los políticos, que sean los burócratas los que gestionen nuestra educación, nuestra sanidad y nuestras pensiones. Si la inmensa mayoría de la sociedad paga la inmensa mayoría de los impuestos que financian la inmensa mayoría de servicios públicos, esa inmensa mayoría de la sociedad tiene plena capacidad para autogestionar su propia vida sin que los políticos le quiten el 30, el 40 o el 50% de todo lo que ingresa a través del conjunto de impuestos que existen dentro de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!